MAMAMIA Hola gente, soy Pokifanshi y estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Escudo, Pokémon Shield, como lo quieras llamar Vamos a seguir tal cual lo dejamos en el video anterior ¿Se desconectó en la internet? Ah, perfecto Vamos, tenemos que ir a la área silvestre Si no me equivoco Pero creo que podemos llegar volando Eh, Paul ¿Lo vas a desafiar? ¿No? ¿Para dónde vamos? ¿Polsito? ¿Para dónde me lleva? Vamos Wilson ¿Para dónde? ¿Eh? Anda, no me digas que Ha venido a despedirse Ni más o menos que un líder de gimnasio Eso es que sabes que voy a ser campeón Muchos entrenadores Abandonan el desafío del gimnasio Sin haber reunido tres medallas Por eso ¿Qué menos que despedirme De todos los que Logran derrotarme? Uf, hemos llegado a tiempo ¿Qué sería de nosotros Sin los taxis voladores? Felicidades chicos Vencer a Naboro es digno de mención Son pocos los aspirantes Que consiguen hacerse Con la medalla de Naboro Pero si fue súper fácil amigo ¿Qué querés que te diga? Por eso venimos todos Vamos a despedirnos De todos ellos Para apoyarlos De manera simbólica Y a todo esto Es hora De daros Unos Vítores A por todas Paul Ánimo Wilson Os espera La flor y nata De los líderes De gimnasio Pero confío plenamente En que podréis Con ellos Creed En vuestros Pokémon Y que no os pare Nada Ni nadie Gracias a los tres Vamos a ganar Un combate Tras otro Hasta completar El desafío De los gimnasios Bueno No sé si tú Yo sí Pongámonos en camino Hacia Ciudad Artejo Wilson Bueno Atravese el área de silvestre Para llegar a hacer Artejo Y no puede volar ¿No? El Artejo Está por allí Ah Para allá Ah vale Vale Sé dónde es Una opción Es que usar el área de silvestre En línea recta Como un tiro Pero dos enteradores Condecorados Como nosotros No pueden dejar Pasar la oportunidad De capturar Pokémon Aún más fuertes Es verdad Decidido Incorporaré Unos Pokémon Pistonudos A mi equipo Y un nuevo capítulo A mi leyenda Berto No Qué pesado Berto Si Paul es pesado Berto es peor Obteneos De esfuerzos inútiles No vais a superar El desafío De los gimnasios Ni en sueños El campeón No debe de estar En sus cabales Si os ha recomendado A vosotros ¿Tú te has mirado En un espejo Paul? Que no sabes Ni lanzar una Pokéball Como es debido No sé De qué me hablas Mi técnica De lanzamiento Es superior Y mi hermano Es el mejor campeón Del mundo entero No te atrevas A vacilarnos ¿Cómo les duele A algunos La verdad? Bien Te concedo Un combate Para que Te entre Esa cabecita tuya Lo de él que eres Mucho ladar Pero aquí Wilson te dio Una paliza en la mina De galar Número 2 Y yo soy su rival Así que a mí No me ganas Ni en broma Que sí Wilson Que sí El campeón Demuestra Tu propia fuerza Por una vez Se ha enterado Lo voy a poner En su sitio Con un combate Bueno Se fue Se fueron los pesaditos Nosotros seguimos Nuestro combate O sea Nuestro combate Nuestra aventura Que pesados Que son Un garbodor Recogemos Vatios Aquí ¿Qué estará aquí? ¿Qué será eso? No, eso no es No, es tipo Agua Veneno No sé Que Pokémon es Eso Si ponemos Internet ¿Qué inclusión Estarán ahora mismo? Toxapex Puede ser Vamos a ver Que sale ahora Con Internet No tengo idea Si hay algo Saliendo así Como mucho Cuando conecte En Internet Obviamente Se ha activado Vale Le hago acción ¿A la X? ¿Sí? ¿Y ahora? No, no, no No es eso ¿Qué es esto La Victory Station? Nunca había visto Pues no hay la gran cosa Ahora mismo Hola Vale Esto es Perla Muchas gracias Gracias Para los torneos Vale 50 vatios Vamos a seguir Agarrando vatios Como cliente Incusiones A ver Hay una forma Vamos a buscar Ahí está Incusión De una Max Hay dos Nomás Ahora mismo Por lo menos Hay dos Una Super Bowl Otra Garbodor Creo que aquí Había un Obstagun No me equivoco Un Beware ¿Está bien con el Beware? No Este no revienta ¿No? Por aquí Está el Obstagun ¿No? No Pues no Hola señora Pideos de bote Chicos Vamos a hacer Una acampada ¿Les parece? No hemos hecho Nunca una acampada A ver ¿Cómo era Lo de la acampada? ¿Por qué Campamento? Voy a hacer otro intercambio De momento No De momento Te diría que no Menú Cocinar Pideos de bote Con Una Fire Melok Dos Con una Bayaranja ¿Vale? Con una Uvap Dos Cereza Y ahí Yo creo que ahí No más Vamos Nos Dos Fideos Pim Pam ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, lo vamos bien, ¿no? ¡Listo! Espero que no sea una basura de comida. Curry ha sido confidoso y instantáneo. ¡Vamos! 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 ¡Te gustó! ¡Vamos! ¡Los pibes! ¡Una del criminal! ¡Un miniserie! Bueno... ¡Vamos, mis bebés! ¡Vamos, mis bebés! ¡Venga! ¡Venga, mi guagua! ¡Toxapex! ¡No! ¡Este es Toxal! ¡Mira, mira, mira! ¡Epa! ¡No lo pongas violento, eh! ¡Sí! ¡Cómo camine, eh! ¡Como un par de héroes, eh! El tren nos vino por allá y dijo... Bueno... Esto está pelotudeando, eh... Bueno... ¡Mira, mira, mira la guagua! ¡Mira la guagua como va! ¡Le aplaude el Drizzle! ¡Eh! ¡Drippy! ¡Ven para la pelotita! ¡Grande Drizzle! Drizzle, Drippy... ¡Vale, chicos! ¡Nos vamos a ir, eh! ¡Nos vamos a ir! ¿Verdad que te dan puntos de experiencia en el...? ¡No, increíble! No había olvidado completamente que dan puntos de experiencia por eso, eh... ¡Vale! Maractus Machoke Trozo de estrella... Ok, ¿qué hay aquí? De nada... Un Crustle Asqueroso... Un Stunfisk... Ok... Un Mandibus... Un Vanirit... ¿Hola? ¿Vale? ¿Vale? Tres perlas, ¿no? Buah... Nos vamos a inflar... ...de dinero vendiendo perlas, eh... Vamos a... ...hacer una... ...una tiendita de perlas... Un Stunfisk... ¿Dónde vamos a defender otro? No, un... Un Ansefant... ¡Niglet! Jaulucha Un Cabo Un Cabo Un Wabafet Hola Alto ahí, eres esperante Deja que compruebe que medallas tienes La medalla planta La medalla agua La medalla fuego Afensiva a tres líderes de gimnasio Incluso al de Cigapuestón Espero que sigas avanzando hacia la victoria No, el pesadito Ah, eres tú Me parece a mí que tu amiguito Paul No va a venir Y no te extrañara, ha sufrido una derrota tan humillante Que si le queda una pizca de dignidad Lo mínimo que pueda hacer Por respeto a quien Lo recomendó es retigarse ¿Qué? Muy cerca de la bartería hay unos excavadores Que si le dan 500 partes Sí, sí Eso lo sé En todas las quinitas Sí, sí lo recuerdo Adelante, espérate Tú tienes las medias necesarias Y ahora me retiro Que tengo una cita muy importante con el presidente Perdóname, señor Vamos ¿Eh? ¿Qué pasó? Otra vez el área de cerveza Para llegar a la ciudad de Artejo Ok No sé si es tan bueno Que no nos hayamos detenido A luchar con nadie Puede que no sea bueno Ciudad de Artejo Qué guapa es esta ciudad Por cierto Vamos a ir a comprar ropita Qué guapa que es, amigo Y esa cabeza de dragón ¿De qué Pokémon será? No me había fijado en eso Ahí está Berto Con el presidente ¿Qué están tramando? Vale ¿Qué líderes de gimnasio Nos tocaría ahora, chicos? Bueno, yo creo que vamos a empezar a encaminar el equipo Creo que este sería un buen equipo, chicos Athena Toxel Corby Squire Dripping Carcou Y Drixil Creo que este sería un buen equipo, ¿no? Para ir avanzando en la historia Ven a ustedes Señor, quería informarle de que mi misión de reunir medallas de gimnasio y estrellas de deseo Marcha viento en popa Buen trabajo, Herto Me alegra ver que tienes presente tu deber para con el presidente Rose Si consigo reunir suficientes estrellas de deseo Le ayudaré a solventar el problema Que tanto le asucia, ¿verdad, señor? No te equivoques, joven aspirante Esto no lo hago por mí mismo Por mí, perdón Sino por nuestra querida región Todo por Galarro Además, ten en cuenta que las estrellas de deseo no bastan por sí solas También necesito contar con un entrenador fuerte Como el campeón, por ejemplo Con el debido respeto, señor Yo mismo logré poner en su sitio a Paul Nada menos que el hermano del campeón Que además cuenta con su recomendación Estoy seguro de poder derrotar a Lionel Es más Lo haré Así me gusta Es importante mantener el espíritu competitivo bien alto Para que el desafío de los gimnasios no decaiga Aperante, Berto Me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado Acompáñame Bien, Wilson Ahora has tomado nota Como ya sabes Las estrellas de deseo son las misteriosas piedras Que se engarzan en las muñequeras Dinamax Pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon En realidad Encierran un poder Una energía Mucho mayor Si tienes curiosidad Te recomiendo visitar el estadio Cuando tengas ocasión Que digo Más bien Deberíamos ir Ipso facto Descubrirás cosas muy interesantes Acerca de la energía Galarra Fantasma Lobada Y hielo Siniestro y dragón Vale Tengo miedo Tengo miedo El estadio de artejo también genera energía eléctrica Mira Aquí en mi tableta Tengo una ilustración Muy ilustrativa Valga la redundancia Es una explicación clara y amena Sobre la planta eléctrica Me encanta Que esté escrito en idioma Pokémon La torre del estadio de artejo Es en realidad Un receptor Que capta y absorbe energía Posteriormente Ésta se procesa En la planta del sótano Donde se transforma En electricidad Con la que Se abastece a todo El modo de vida actual No es posible Si la explotación De recursos naturales Como el gas Y el agua Y energéticos Como la electricidad Mi objetivo Y el de mis empresas Es mejorar La calidad de vida De todos Mediante el empleo De energía contenida En las estrellas De SEO Pero ya es Haciendo hora De volver al trabajo Si no olivia No sé qué Te sugiero Una visita A la cámara Heptagonal Llegar ahí Es tan fácil Como poner rumbo A la ruta 6 Desde el estadio Hola Si, si Papeles con Roy Señor me da Una Pokeball Muchas gracias Muy amable El Hada Está fácil Con Corbiscoy Detoxicity Porque el Hada Es débil Al acero y veneno Muchas gracias Don Cabeza De balón Ruta 6 Ah pero tengo que ir A la cámara Estagonal Está acá no ¿Dónde está La cámara Estagonal? Acá no Para la izquierda De la ciudad Vale Una casa Que se puede abrir Hola ¿Qué va? Me llamo El Motivado Un placer El Motivado El Motivado ¿Crees que tiene Lo que hay que tener Para enfrentarse A alguien Con una capacidad De concentración Como la mía? Si Así me gusta Vas a ver De lo que soy capaz De lo que es capaz Uno cuando se concentra Vamos 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 Peliemos 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 El Karate El Mo Saka Kotonin Yo saco Adrisa Y estoy Debilidad Ah pero Tiene Doble Hizo La guardada Del esfuerzo ¿No? Pero me podéis dar Esfuerzo Porque me puede servir Va a ser la guardada En un combate Bueno Gracias Si si Le faltaba Que raro Y ya está Yo estuve procesando En mi cabeza En ese momento ¿Echa el cabeza? No sé Me acuerdo De la guardada De la fuerza Eh campeón ¿Cómo está? Eh Wilson Veo Que poco a poco Te estás haciendo Con todas las medallas En cambio No sé Qué le pasa A Paul Cuando me he topado Con él Lo único que ha hecho Ha sido disculparse Y todavía no entiendo Muy bien por qué ¿Será que ha perdido Algún combate Y le está afectando El arma Ha perdido Más Trabajo Sí Perder y sentir Que el mundo Se te divide Encima No es más Que parte del proceso Para volverse más fuerte Lo que hay que hacer Es no rendirse Reflexionar sobre la derrota Y seguir adelante Creo que Paul Tiene que Tiene lo que hay que tener Para convertirse En un entrenador De primera Pero mire Que hora es Iba a decir otra cosa Como llegué tarde A la reunión Con el presidente Olivia Me va a poner A caldo Estaría bien Acordarse De por Dónde se iba Por allá Por cierto Tú deberías Ir a ver a Roy Es mi mayor rival Además Del último líder De desafío De los gemelos Me apuesto Lo que quieras Que está Donde la cámara De octagonal Que se encuentra De camino A la ruta 6 Pero Leonel El presidente Está Que puedo decirle No va a faltar Que utilice Este Que rápido Ah Eso ya me lo había Dicho Jersey Está guapo Este Pero no lo quiero Este lo quiero ¿De acuerdo? Vamos a ver Voy haciendo zorro, ¿no? Pichanga No es demasiado Falta no va a quedar Vale Dos superpociones, me re sirve, amigo ¿Hola? Mucha gente se compra réplicas del uniforme de Lionel Pero la capa es tan pesada que luego no hay quien se la ponga ¿Lideron Torchic? No, la verdad que no Habíamos quedado en el centro Pokémon, pero yo aquí un buen rato y ni rastro Ah, y no, se habrá ido al centro Claro, hay otro En el lado de ayer había otro amigo, ¿eh? Y vamos a guardar aquí por cerca O sea, a guardar, vamos a guardar aquí No de momento, por lo menos, hasta de hoy Tu equipo ha recobrado toda su energía Esperamos volver a verte Gracias, ¿eh? La verdad es que muchas gracias Se agradece Cápsula Ya te quedé aquí Aquí estamos Cámara Eptagonal Roy Vaya, ¿no eres tú el entrenador que ha recomendado el campeón? ¿Esto... cómo te llamabas? Wilson, ¿eh? Pues si te has ganado el reconocimiento del mismísimo Lionel, seguro que llegarás alto De todas formas, para enfrentarte a un portento como yo, necesitas 7 medallas de gimnasio No se lo vengo por eso Ah, vale ¿Has venido a observar el tesoro que se custodia en la cámara Eptagonal? Profundizar tu conocimiento sobre los Pokémon a través de la historia no me parece en absoluto mala idea, ciertamente Me has quedado bien, la verdad Ve conmigo que te muestro dónde está ¿Vamos? ¿Lateria ID? ¿No? ¿Qué es eso? Y mira Incluso te voy a dar mi tarjeta de liga Así Por tu cara bonito ¿Me estás coqueteando, Roy? Si quieres visitar la cámara, sube estas escaleras Qué guapo, ¿eh? No se puede entrar a la cámara Eptagonal sin autorización Pero yo tengo un YAU Bueno, el Oscar Me encantó No se puede entrar a la cámara Eptagonal sin autorización ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No se puede entrar a la cámara Eptagonal sin autorización representada la historia de ganar. Los jóvenes contemplan una estrella deseada. Entonces presencian con estupor la llegada del cataclismo. Encuentran la espada y el escudo que les servirán para poner fin al cataclismo. Y finalmente son coronados reyes. Estos tapices relatan la historia de la fundación del Reino de Galar. Dime, mi pequeño aspirante, ¿no hay nada que te llame la atención en ellos? Eso mismo he pensado yo. En los tapices se ven nubes negras representando el cataclismo, el vórtice negro de la leyenda. La negra noche. Tiene que ser eso. Todo esto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos héroes hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¿Qué fue exactamente la negra noche? Gracias por escucharme con tanta atención. Creo que he conseguido poner en orden mis ideas. Yo voy a seguir examinando los tapices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma, te doy esto para que veas que te apoyo. Tengo ganas de ver cómo avances a la próxima ronda. No se ve bien, ¿verdad? Es muy guapa esta cámara. Pero tanto lío por esto. Yo le di un huevo al diablo porque parece huevo. Pero es una mota de algodón ¿no? Chicos, ¿cuánto tiempo llevamos de este segundo episodio? Roy Los tapices de la cámara octagonal representan a antiguos héroes de Galar Se podría decir que Lionel es el héroe de Galar actual Escúchame bien, Wilson No pierdas de vista tu objetivo Hacer morder el polvo a Lionel, la superestrella Para ello es imprescindible que cruces la ruta 6 Y te machaques a entrenar en Pueblo Ladera Bueno, va que pareces un huevo, es una bola, tal cual ¿Hola? ¿Te has enterado? ¿No? No, no me he enterado, me he enterado Que si cuando te declaras a la persona que te gusta Le das un napling, estaréis junto para siempre Bueno, y la cosa es que hay una chica que me gusta Y dentro de poco, será ir al extranjero Estoy buscando un napling para regalárselo y que no se olvide de mí Pero por ahora no he tenido mucha suerte Si tienes uno, podrías regalármelo No tengo Oh bueno, perdón por molestarte Encontraré uno y yo Solo cueste lo que cueste Me lamento, eh No tengo un napling Tampoco te quiero ayudar con el napling Solo unos pocos elegidos pueden aprender un movimiento combinado ¿Quieres que se lo deciden a alguno de tus pokémon? La verdad que sí ¿Qué pokémon quieres que lo aprenda? Voto agua, ¿verdad? El voto agua Voto agua, ¿no? Pues vamos 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 Ya te regreso el napling y te da la manzana que necesitas para lo que sea mejor ¿De veras? Pero igual no tengo el napling No hay que hacer Vamos equipo hielo Desde luego que se le cobra más chulo Lleva unos ojitos tan monos Dan ganas de achutarlo Nosotros los del team YL Nos encargamos de que Silicora pueda Subar con tranquilidad ¿Qué pasó aquí? ¿Podéis dejarme pasar si soy tan amable? No voy a despertar a ese pokémon Claro, claro Faltaría más What? Eh, Wilson Vas a poner la heladera, ¿no? ¿Podemos pasar? Con el barullo que montéis unos niñatos como vosotros Ni de coña Dame que hay gordo solo por eso Pero encima soy de esos aspirantes Que van de guías por la vida De guays, perdón De guías De guays por la vida Con su pulsera de desafío Buf, no los trago Fijo que Silicora se despierte Con esas carreras que os metéis Vale, vale No he dicho nada Vaya faena, Wilson Si no podemos pasar Estamos apeñados Porque A ver cómo nos las arreglamos Para ir por la heladera Y continuar el desafío De los gimnasios Has que combatir, ¿no? ¿Qué decisión? Estás que te sales Bajad el volumen Boca, llanclas Que vais a despertar a Silicora Si es que son Si No sé leer No sé leer Es que no sé leer Si es que con los críos No hay tutía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que darles una lección Si o si Todo sea por Silicora Bueno Vamos a ponernos a pelear Porque ellos querían ver Cómo Silicora dormía Y nosotros Supuestamente Estamos metiendo mucho jaleo Pero ellos nos van a A pegar de golpe, ¿no? Que es difícil leer el español La verdad es que sí Hay unas cositas Que están como Amigo ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Amigo ¿Qué? ¿Qué dice? Voto de agua Tiremosle un hidropulso Para que Se confunda Dime que sí Dime que no 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 Se envenena No 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 En Escarlata no es latino Pero probablemente En la temporada O sea En la generación 10 Probablemente Sería bueno El latino tampoco va a ser Va a ser Español México Si tiene el Driesel Evolucena Si, si, si Cada quedando menos Va a tener El gran Inchaleon Lainon Eh Mira que bonito Acoso ¿Qué hace acoso? No sé Busca utilizadora Blanana Harco Caracolas El Caracolas De momento Lleva un equipo débil Porque Toxel No pega mucho Dripi Tampoco va a pegar mucho Y Hatena Tampoco Porque no están evolucionadas El siguiente líder Creo que está El 37 Está mal en T Así que lo arresten ¿Cómo? ¿Cómo que lo arresten? No entiendo No entiendo Creo que es la mejor respuesta Que andaba Una vez me preguntan Bueno Muy buena respuesta Sinceramente Está buena la respuesta Que quiere agarrar Tadeo God Tadeo Vamos 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 Lainon Para tu casa Que nadie te quiere Caracolas Ha subido Nivel 27 Calcinación Por supuesto Calcinación Que hacía Llama Que volveran A los objetivos Adyacentes Ya tuvieran Vaya Asociación De objetos Se quemaran Y ya no se podrán Usar Nivel 17 Solamente Drippy No ha subido Tanto Nada Lo dejo Ante un mano Wilson ¿Y volvió a perder? ¿Volvió a perder? No me acordaba De esto ¿Eh? Sorpresa No me está ¿Volvió a perder? Solo que se siente inútil De esta olía Vale A mí me da mal Entender que perdió ¿No? Vamos Voto No le sabe Pollo Me va a pegar más rápido Entonces no puedo hacer nada Vamos a intentar A ver si Que era imposible Ah pero ¿Lo vencemos al final? No le sabe La Pujamón No le sabe Adiós El Guepard División Nivel 30 Atocción Nivel 26 27 con Squire Y de vuelta Si Un buen ataque No le sabe Los Poketips Vale A ver A ver si se va a despertar De verdad Silicobra Con todo este jaleo Si Total Para que estar aquí Haciendo el canelo Mejor nos piramos Wow La verdad es que Formas un dúo bestial Con tu Drixel Yo sin embargo Me he llevado Una señora Paliza contra Berto No me malinterpretes Ya sé que los combates Tienen esas cosas Y tal Pero Es que me dijo Que estaba dejando El prestigio De Leonel A la altura Del betún No me saco Esas palabras De la cabeza Me dan Una rabia tremenda Si no le doy Pie con bola A la gente Pensará Que el Leonel También es un paquete Y eso no puede ser Estamos hablando Del campeón El ídolo de Galar No sé Tendría que darle Veltas al asunto Hasta luego Wilson No Está re triste Amigo Y de perto Se cobre Tú eres Ese aspirante Que recomendó Leónel ¿Verdad? La señora Yo me llamo Sally Si quieres saber Más sobre mí Aquí tienes Mi tarjeta Has recibido La tarjeta De Liga De Sally Mete la tarjeta De Liga En el álbum Ya nos veremos En alguna otra ocasión Para que puedas Mostrarme Tus aptitudes No sé Si la señora Está Está mal La espalda O qué Vamos a curarnos Hoy ya tenemos Vía Espera ¿Puede? ¿Hay que curarse? Sí Hay que curarse Vamos Vamos Que vamos Vale Tenemos que Pasar Esas ruinas Y luego Bueno Otra 6 Vamos a pelear Con esta chica Y luego Vamos a terminar El episodio Yo creo que Este episodio Se va a llamar Algo así como La preocupación De Paul Porque creo que Es como Lo más relevante Podríamos usar El 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 Poner algo así como La preocupación No La cámara Heptagonal Y la preocupación De Paul Creo que Describirían Mejor este Este episodio Porque no No ha habido Mucho más Y para el siguiente Le damos Con Tuti Play Al otro Quimnasio O sea Volve a depresivo No no sé El que sale Ahora Cesar Un shiny Ahora mismo Creo que el nombre Sería otro Mira El desgraciado Clafeo Acidito No No creo Que justo Le toque Un ataque Que me reviente No 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 Corpo Es crítico Quema No Quema 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 Si son dos horas No puedo Ser uno y uno O sea Un episodio Con dos horas Demasiado Si se ve que están muy juntos Si no hay problema Arraigo Se empezará a curar Hijo de su madre Tengo probabilidad de envenenarlo con ácido? o no tengo ningún tipo de... metrónomo, vale. Que no usa un respiro o algo así, enveneno X. Es bastante, pero por el nivel más que nada. Adiós Clash Fable. 27. ¿Quién debería evolucionar a Hatena? Para susto, no. Pulso cura, estaría bien, pero... ¿Podemos curar a Tox... a Toxel? No, yo creo que vamos a tirar un... un ácido. A todo esto no sé cómo van a ser los ataques de Clash Fairy en Pokémon Unite, pero sé que tiene un ataque que se llama... metrónomo. No sé si copiará el ataque de los rivales o si tirará algún ataque al azar. No te puedo creer. De todos los que están... de todos los existentes en el... en el meta. ¿Cómo me voy a dejar engañar con Mofa si estoy dormido? Patada salto alta. Revientalo. Tírale a un crítico y revientale la vida. Patada... Pesee algo así como un... Fortaleza, algo así. Increíble Increíble De tu aliado Neutrónomo Lux se la subió a nivel 28 Deep nivel 19 Calculo nivel 28 también Forza Lunar Tengo ganas de seguir avanzando Pero creo que ya estaríamos aquí Así que vamos a dejar Este episodio por acá No hemos avanzado mucho en la historia Pero si por ejemplo Nos hemos enterado de como se siente Paul Nos hemos Enterado de la leyenda de Galar De esas personas Que fueron héroes En la negra noche Nosotros sabemos Que más adelante vamos a ver la verdadera La verdadera verdad Valga la redundancia Así que eso Chicos Espero Que tengan una Bonita semana Se supone que esto se sube un jueves Así que Que tengan una bonita Un bonito cierre de semana Yo soy Pokefunchie Y nos vemos En un nuevo episodio De Pokémon Escudo O Pokémon Chill Como le quedan de decir Chao 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 ¡Gracias!